Saludos, Esmir, Johnny Frejiel, DNTI Radio, felicidades por la victoria. Saliste, te veías entero todavía cuando saliste del partido. ¿Está programado que tú lances solamente seis innings o determinado número de picheos? No, simplemente que sabemos que estamos en una situación, que es el día a día, y Offerman sabe que yo estoy aquí. Offerman sabe que si me necesitan tres días, ahí estaré para dar lo mejor de mí. Y creo que es el plan que tenemos, y esperemos en Dios que sea así.